Estás viendo las noticias de no sé qué en Siria, de repente lo de Ucrania. Y ya un día Józico me dice, oye Izaskun, ¿qué podemos hacer? Una cosa es decir, sí, 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 vamos a presentar los voluntarios, no sé qué. Y otra cosa es cuando te llega la llamada y dices, ostras, esto es serio. Y en la asociación al final que te dicen es, bueno mira, tú haces lo que quieras, pero que sepas que lo que necesitan los niños es sol, una buena alimentación, ejercicio, calle, descanso y cariño. Y entonces dices, pues eso se lo podemos dar. Y ese cariño lo recibió Timo, un niño que acaba de cumplir siete años. Vive en Ucrania, en la zona de Chernóbil, en una situación cada vez más complicada. Pero el año pasado pudo dejar todo atrás por dos meses y pasó el verano en Aribe jugando como cualquier niño de su edad. Entonces viene una situación muy precaria, pero es un mozete súper disfrutón, es muy majo. Es un chico, yo creo que es muy inteligente, porque en estos dos meses que estuvo el año pasado aprendió los números en castellano y en euskera, palabras en castellano y en euskera. Durante dos meses se alejó del horror de la guerra, pero sus miedos viajaron con él. Es un niño muy pequeño, está muy aceptado, porque además él es muy consciente de que están en guerra. O sea, no es que él viva ajeno, lo sabe, sabe lo que es. La primera vez cuando llegó a esta casa, el primer día después de descansar, que estuvo descansando un montón de horas, lo primero que hizo cuando se levantó fue cerrar todas las persianas de casa. Y dejó la casa oscura. Decíamos, no, Tima, vamos a abrir las persianas y que entre el sol, vamos a ver la luz, vamos a salir a la calle, y él que no, porque debía pasar aviones, se asustaba, se escondía. Tiene mucho miedo de los ruidos. Y tienen miedo. Nos dimos cuenta que el año pasado, cuando vinieron los niños, tenían un recuerdo muy claro de cosas de la guerra. Les asustaban los fuegos artificiales, los ruidos, les asustaba una cosechadora que les parecía que era un tanque. Desde la asociación Chernobyl-Elcartea, están animando a las familias a acoger menores durante los meses de verano. Tienen una situación mucho más precaria que la que ya tenían antes, que ya tenían. Porque ya desde la explosión de Chernobyl ya no se podía cultivar, no se podía poner negocios. Antes tenían igual ayudas. Y ahora con la guerra, como el dinero va a la guerra, no hay ayudas. Estamos pidiendo, por favor, porque sí que desde el COVID y la guerra ha bajado mucho las familias. Igual son dos años hablando de guerra y hablando de Ucrania, y entonces la gente igual está un poco como más cansada de... Pero necesitamos familias, ha bajado mucho, sí. Buscan ofrecerles un alivio y una normalidad que no tienen en su hogar. Lo que necesitan es vivir dos meses tranquilos, tener una situación de alimentación bien, tener una situación de que te vas a la calle a andar en bici, a jugar al fútbol y no tienes problemas de que te vayan a pasar algo. Una vez que ya tomas la decisión y lo vas contando en tu entorno, empieza a llegar la infraestructura sola. Yo tengo una cama, ras. Yo tengo una mesilla, ras. Yo tengo ropa, ras. Yo tengo no sé qué, juguetes, bicis, libros. O sea, y te empieza a llegar de todo, de todo, de todo. La gente se implica a fuego. Desde su nacimiento en 1995, la Asociación Chernobyl El Carte ha impulsado miles de acogidas que han permitido a niños como Timo disfrutar de un verano seguro.